Víctor, las sesiones con fechas 17 de octubre y 21 de noviembre, las cuales se desarrollaron o terminaron con incidentes de violencia y agresiones, considerando que la institucionalidad de este honorable cuerpo, de este honorable Consejo Deliberante, ha sido puesta en riesgo y o vulnerada. Que este cuerpo en su totalidad repudia eléctricamente los distintos hechos de violencia en todas sus inscripciones y formas. Que exigimos el cese de todo tipo de violencia sobre este cuerpo colegial, sus integrantes, instalaciones y nuestro pueblo. Que este honorable cuerpo es parte de las instituciones democráticas y como tal debe garantizar la libertad de expresión a todos sus integrantes, gritándole las garantías básicas de seguridad y armonía para lograr la misma. Que las situaciones de violencia verbal o física se han sucedido en distintos momentos y han surgido de distintos grupos políticos y o sociales. Que puntualmente, en las sesiones mencionadas, en el visto las situaciones de violencia se han relacionado con la agrupación que corresponde al concejal Marcelo García. Que estas situaciones de violencia tomaran un estado público mediante los medios de comunicación local. Que el día 21 de noviembre, mientras tomaba la palabra en sesión ordinaria la concejala Cruz Sandra, fue adherida verbalmente desde la barra asignada al público concurrente. Que en su carácter de pública las sesiones otorgan el derecho a los ciudadanos de presenciar las mismas. Que el mencionado derecho no conlleva posibilidad de alguna intervención por parte de los concurrentes. Que las instalaciones del Consejo de Liberante han sufrido hechos de vandalismo. Que este cuerpo tiene la facultad asignada por la Ley Orgánica de las Municipalidades para administrar las medidas necesarias a fin de hacer cesar estos hechos de violencia. Que no se permitirán desde este cuerpo colegiado que las acciones violentas de ningún espacio político o social entorpezcan el desarrollo de sus tareas, haciendo honor a la democracia que tanto le costó a este pueblo. Que este cuerpo considera oportuno tomar medidas disciplinarias para lograr retomar la senda del buen trato y el diálogo. Que la Ley Orgánica, en su artículo 254, prevé las sanciones que el Consejo aplicará a los concejales, las cuales, en una escala de amonestaciones y o multas, hasta 5.000 pesos moneda nacional o la destitución con causa. Por todo ello, este honorable cuerpo, el uso de sus atribuciones legales, sanciona el siguiente decreto. Artículo 1. Amonestese al concejal Marcelo García por los hechos de violencia verbal, física o política relacionados con su entorno, los cuales son de público conocimiento. Conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades, en su artículo 254, inciso 1. Artículo 2. Multese al concejal Marcelo García con el máximo de la sanción económica por el tiempo de 12 meses seguidos. Conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades, artículo 254, inciso 2. Artículo 3. Deje se expresa mención que de persistir en formas de accionar el amonestado, configurará el supuesto del artículo 249, inciso 1 y 2, dando lugar al proceso de destitución. Artículo número 4. Notifíquese a la portadora municipal de las multas sancionadas por los artículos número 2 de este decreto. Artículo 5. Comuníquese al honorable Tribunal de Cuentas de dichas sanciones. Artículo 6. Notifíquese al concejal Marcelo García en dichos actos administrativos. Artículo 7. De forma.